Hola, ¿qué tal gamers? Este fabuloso canal aquí, RegatexGamer, después de como mil años de no subir un vídeo. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, estoy en el juego este que se llama Rus, que es de supervivencia, y estoy aquí en mi casita. Me ha ayudado a un amigo que se llama Leo Ski, en la primera dos plantas, y ya yo he hecho la tercera y la he mejorado en la casa. Pero bueno, esta es mi casita. Hay un poco de lag, bueno, no sé por qué, bueno, tengo una chaparrita ahí. No, entonces no, por la calle, pero... Por la calle, o sea. No, o sea, este juego lo que va es supervivencia, así nada más. Y tienes que ir, no sé, mejorando tus cosas y que no te maten. Esta es mi casita, esta es una casa nueva, esa que ven allá. Pero bueno, aquí sí me matan por reaparecer aquí, ahorita mismo solo no traigo nada. Y lo que necesito, voy a ir a cazar, porque necesito... Este, esto, ¿esto qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Miren, tengo, no tengo muchas cosas, la verdad. Bueno, sí tengo cosas, pero no muchas. Pero necesito, ya estoy un poco avanzado, pero eso llevo un día jugando esto y dije, ah, vamos a grabar Rust. Pero bueno, necesito un horno, que son piedras y madera. Tengo, tengo mucha piedra y madera. Biodísel, necesito combustible este. Y se consigue grasa de animal y tela. Ok, tenemos que matar animales, así que vamos a cazar. Estúpido lag. Estúpido lag. Muy bien. Este juego está un poco raro, eh. Un poco raro, un poco raro. Pero bueno, esta es mi casita. El primer piso es como un piso falso. Para, pues... Un piso falso, ¿no? Un piso falso para que no me roben. No me robé nada. Y cuando rompan esto, tienen que romper muchas paredes adentro para lograr llegar a un lugar. Ah, no, 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 no. Antes tengo que reforzar mi entrada, eh. Reforzar mi entradita. Estas cosas aquí son... Un lock code. Este, un código para entrar a la puerta. Y si tienes el código, pues entras. Y si no entras... Y si entras... No. O sea, el código es para entrar. Y si no lo tienes, pues no entras. Y ya. Pero bueno, vamos a sacar esto. Y vamos a sacar también... Mira, ya me están mandando vendade. A ver, mierda, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, necesito... ¿Qué necesita, mierda? ¿Qué iba a sacar? Qué verga, qué verga iba a hacer. Ah, claro, claro. Iba a reforzar esta madera. Bueno, es que la verdad este juego me encantó por la forma de construir. Es como un Minecraft, pero con unas gráficas raras. O sea, no cuadrado, ya saben. Ahí todo super perraú. Ah, necesito el plan este de construcción. Para poder construir, obviamente. Tengo lag. O sea, no sé si es la conexión o... O sea... O sea, mi compu... No, la compu no creo que sea. Entonces yo creo que es... La conexión. Está pasando un pinche avión. Este... A ver. ¿Dónde está el plano? Aquí está el plano este de construcción. Construction. Bueno, a ver, espérenme. Voy a cortar el video tantito aquí. Para decirle a mi amigo este que estoy grabando. Pero bueno, ya vuelvo. Bueno, gamers. Ya volví. Eso que escuchan. Ahí está pasando un avión por aquí por el juego. Y ese avión trae suministros. Y esos suministros, pues... Oh, no. La gente sea loca. Todo va... Va... Va por ahí. Por los suministros. Entonces... Bueno, bueno, bueno. Vamos a... Ah, vamos a construir. Pero antes necesito poner esto. Mira, esta cosa. Esta cosa aquí sirve. Para que la gente no pueda construir en un radio de 50 metros, creo. Y si le pones a autorizar. Ahí en la esquina derecha inferior. Ahí pueden ver que decía. Build and a load. A lo bueno es como se diga. Pero... Y aparece en verde. Es que puedes construir. Y si está en rojo. Es que no puedes construir. Y me cago en todo. Porque ahorita no hay mucha... Latencia de conexión de redes. O sea que no está de la chingada esto. La conexión. No sé qué pedo que está pasando. Pero bueno. Antes que nada. Tengo que poner... Wall plant. Ay, no puedo poner wall plant aquí. Mierda. A ver. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner... ¿Cómo está esto? Foundation. Esto es esto. Entonces vamos a poner esto aquí. ¿No puedo poner esto aquí? ¿No puedo poner esto aquí? Mira. Aquí no lo puedo poner. No. 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 No lo puedo poner por este lado. Así que va a ser un pedo esto. Porque no puedo. A menos que... A menos que podría quitar esto de aquí. Stone. No, lo puedo hacer de... De piedra esa. Pero no vamos a demolerlo. Tengo una duda esto. ¿Lo puedo...? Oh, lo puedo hacer de stone. Convert this foundation into a stronger stone variant. Ah, mira. Lo puedo hacer de stone. Pero no puedo llegar a la parte de hasta abajo. Entonces está un poco de la verga esto. Ah, mira. Ahora sí. Ahora sí. Puedo poner... Aquí esto. No puedo poner esto... Mierda. Mira, voy a intentar algo. Voy a poner esto aquí. Mira, sí. Pero que sí se puede esto, cabrón. Le voy a poner esto aquí. Va a ser una gastadera. Pero me vale verga, güey. Con tal de proteger mi casita. Y aquí voy a poner... Doorway plan. ¿Dónde está el doorway plan? Este. Aquí está. Aquí está mi doorway plan. Y lo voy a poner aquí. Sí, 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 sí. A mí estamos. Vamos a poner aquí una door. Es que en serio este juego me encanta la forma de construcción, todo. Está disponible en Mac y en Windows. En Linux. No sé si está disponible en Linux. Pero... ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo! Mira, a ver si ya se termina esto, eh. Pero bueno. Vamos a hacerlo de piedra. Stone wall. Stone wall. ¿Cuánta piedra me queda? Mira, me queda bastante piedra. Stone. Y... Missing token. ¿Qué no puedo? ¿Qué no tengo ya? Ah, mi puta mierda madera. Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Entonces, vámonos de aquí. Vámonos de aquí y vamos a colectar madera. Que en este juego no se puede poner en modo creativo. Así que un día sí corto el video para ir por madera. No van a creer que lo puedo... Me metí en creativo o algo. Porque este juego no tiene creativo. Mierda. Entonces... Tengo que ir a huevo por la madera. Pero con esta madre... Con esta madre lo pico en chinga. Así que... Voy a cortar el video y voy... Ah, cabrón. Ok. Voy a cortar el video. Y voy a ir por madera. Bueno, primero voy a esperar que amanezca. Porque... Porque no veo ni madres en la noche. Así que... Es que en la noche no se ve nada. Pero bueno. Voy a esperar que anochezca. Digo, que amanezca. Y ya vuelvo. No, y voy por madera y ya vuelvo. Bueno, gamers. Estuve toda la noche consiguiendo maderita. Y tengo 48.285 de madera. Así que ya no me puedo quejar de que tengo madera. Pero bueno. Yo creo que voy a tener que conseguir piedra. Así que... Bueno, o sea... Bueno, no les va a cansar de este que esté picando. Así que mira, bueno. Por lo menos. Lo bueno es que ya se acabó todo esto de terminar... De hacer. Y le voy a tener que pedir a mi amigo Leo Esquique que me haga otro de estos. Ay, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Otro de estos por... Digo, otro de estas madres. Porque yo no lo tengo desbloqueado. Porque ya lo tienes que ir encontrando las mejoras por la calle. Bueno, por la calle. Hay unos barriles que te los encuentras ahí. Y los tienes que romper para encontrar ahí mejoras o cosas así. Y la prendes la... Podría decirse la... La habilidad. Y ya. Mira, eso que se escucha es un avión. Y ese avión es el que ya les dije. Que vienen todas las madres esas. Déjenme ver por dónde cae. Si cae cerca... Mira, igual y voy, ¿eh? Mira, espérenme tantito. Que... Bueno, gamers. Estaba... Estaba diciendo este... Este... Leo Esquique que ahí me está mandando mensajes. Que sí sé que salió en el video. Pero bueno. Este... Bueno. Ya me hice que ahorita se va a conectar. Igual le hago el segundo episodio con él. Para que me ayuden unas cositas. Pero bueno. Vamos a terminarla esta cosa. Déjenme me agarro la madera, güey. ¿Dónde dejé la madera, cabrón? ¿Dónde dejé la madera? Aquí no. O sea, aquí está la maderita. Madre mía. Cuánta madera. Cuánta madera tengo yo. Cuánta madera tengo. No falta que se me van a acabar las piedras, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Ahorita me está dando un poco de lag. Porque le estoy corriendo el... Este... Rust a los máximos gráficos con... Y estoy grabando. Entonces me quita... FPS. Entonces, pues... Por eso se ve un poquito lagueado ahí. Pero bueno. Este... ¿Qué iba a hacer, güey? Ya se me olvidaba. Tengo que agarrar el plano este de construcción, ¿no? Estás plano. Bueno. Ok, vamos a ir hacia acá. Ah, pero está el building bloque de este. Sí, no puedo construir mierda. Ok, vámonos. ¡Ábanos! ¡Ábanos! ¡Ay, cabrón! ¡Ábrete, sésamo! Y también hay otras herraduras que son de llave, pero pues siempre que salía a veces me mataban. Entonces perdía la llave y no podía entrar y valía el chosto. Entonces... Pues... Valía verga. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Stone wall. Vamos a hacer stone wall. ¿Cuánto tengo ya? ¿Me cuenten? Mira, me quitan más madera. Ah, sí. Me quitan más madera. ¿Cuánto madera tengo ya? Mira. Bueno. Lo joven, vamos a construir una vez. Stone wall. Vamos a hacer esto de metal. Make metal. Stone wall. Eso ya está. Vamos a hacer make stone. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! Esto está a tapar el piso este. Make stone. Make stone. Make stone. Make stone. Y... También voy a hacer... Escaleritas. Escaleras, escaleras. Stairs. Y vamos a hacer las escaleras de stone. Ya está esto. ¡Y no sirven las putas escaleras, mierda! Puta madre pinche escalera. ¡Ah, no! Sí sirven. A ver, espérame, 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 espérame. ¿Cómo que no sirven? No, sí sirven, mierda. Es que como que me atoré ahí. Pero bueno, este... A ver, esto ya está, ¿no? Ah, sí. Ya está esto. Pero bueno, gamers. Espero les haya gustado el episodio este de Roost. Dejen su like si quieren que suba más videos de Roost. ¡Ah! Y bueno, nos vemos. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal gamers? Este fabuloso canal aquí, RegetexGamer. Después de como mil años de no subir un video. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, estoy en el juego este que se llama Roost, que es de supervivencia. Y estoy aquí en mi casita. Me ha ayudado a un amigo que se llama Leo Ski. En la primera dos plantas. Y ya yo he hecho la tercera y la he mejorado en la casa. Pero bueno, esta es mi casita. Hay un poco de lag. Bueno, no sé por qué. Bueno, bueno, tengo una chaparita ahí. Entonces tengo por la calle. Por la calle, o sea. No, o sea. Este juego lo que va es supervivencia. Así nada más. Y tienes que ir, no sé, mejorando tus cosas. Y que no te maten. Esta es mi casita. Esta es una casa nueva. Esa no está allá. Esa que ven allá. Pero bueno, aquí sí me matan por reaparecer aquí. Ahorita mismo solo no traigo nada. Y lo que necesito, voy a ir a cazar. Porque necesito. Esto que se llama, ¿cómo se llama esto? Miren, tengo. No tengo muchas cosas, de verdad. Bueno, sí tengo cosas, pero no muchas. Pero necesito. Ya estoy un poco avanzado. Pero eso llevo un día jugando esto. Y dije, vamos a grabar Roost. Pero bueno, necesito un horno. Porque son piedras y madera. Tengo. Tengo mucha piedra y madera. Biodísel. Necesito combustible. Este ahí se consigue. Grasa de animal y tela. Ok, tenemos que matar animales. Así que vamos a cazar. Estúpido lag. Estúpido lag. Muy bien. Este juego está un poco raro, ¿eh? Un poco raro. Un poco raro. Pero bueno, esta es mi casita. El primer piso es como un piso falso. Para, pues... Un piso falso, ¿no? Un piso falso para que no me roben. No me robe nada. Y cuando rompan esto, tienen que romper muchas paredes adentro para lograr llegar a un lugar. Ah, no, 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 no. Antes tengo que reforzar mi entrada, ¿eh? Reforzar mi entradita. Estas cosas aquí son... Un lock code. Este, un código para entrar a la puerta. Y si tienes el código, pues entras. Y si no entras... Y si entras... No. O sea, el código es para entrar y si no lo tienes, pues no entras y ya. Pero bueno, vamos a sacar esto. Esto...